Y luego, él ha tenido la profesionalidad de seguir entrenando, entrenando fuerte, y que cuando ha hecho falta que otra vez estuviese, cumplir. O sea que yo no tengo nada que decir de él, pero no. ¿En el centro de la saga va a seguir a mano 2 por 1 o a Talantinos podría volver? Talantinos puede volver, o sea, quiere decir, está en condiciones de volver. La semana pasada todavía no está bien, pero esta semana sí está bien. Puede volver. Eso no te estoy diciendo que vaya a volver, pero quiere decir que está disponible para volver. ¿Estás contento? No, tú, venga, Carlos. El hecho de que el grupo ha sido invictuado, de que esté en la parte alta, de que esté prolongada toda esta recha, ¿hace que el jugador se coma un poquito más de cabeza por el hecho de ese temor a perder, de que la primera está más cerca? ¿O estás logrando que interiorizar que sea cada fin de semana, de verdad, y que no se mire tanto a la tabla ahora que vale la pena tanto? Mira, empatar dos partidos y perder uno es menos importante que ganar uno y perder dos. Sacas más puntos, pero sí es verdad que moralmente, interiormente, no perder, te asegura siempre estar arriba. La experiencia y los datos te dicen que mientras no pierdas, te vas a estar arriba seguro. Entonces, quizás nosotros lo sabemos, pero algún día tendremos que perder, digo yo, me imagino, no pasa por mi cabeza, o sea, creo que...